Buenos días, saludos a todos y a todas. Bienvenidos a estos desayunos domingos directivos. Los 3D, ¿verdad? Que cada tercer domingo de mes nos vemos y nos encontramos. Y os saludo. Bueno, pues concretamente para este domingo directivo del mes de septiembre he preparado cinco temas. Primero, que tengamos una actitud proactiva, una actitud dentro de la proactividad muy alegre, muy feliz, muy contenta. ¿Y qué generamos nosotros? Mucha alegría interior pues para compartir con los demás. Esos buenos días con alegría, que sean auténticos, que sean genuenos, que cuenten lo que tú tienes dentro. Para eso tienes que tener algo dentro. Profundiza en ese algo dentro, en ese algo que te apasiona. Bueno, el segundo tema es cómo llegar a la innovación. Bueno, muchas veces hablo con unos profesionales y con otros y les digo, primero, para llegar a la innovación, que todos queremos llegar a la innovación, lo primero que tenemos que tener es una actitud de que nuestras condiciones de trabajo sean las mejores posibles, las nuestras y la gente que trabaja a nuestro alrededor. Primer aspecto clave y fundamental, las condiciones de trabajo. Que la gente esté trabajando a gusto, no solo con tener unos buenos medios materiales, sino una buena cultura empresarial, una buena cultura del trabajo en equipo. El segundo aspecto fundamental para llegar a ese aspecto de la innovación es tener una actitud de mejora continua. Esa actitud de mejora continua te va a permitir ir redescubriendo, ir buscando y encontrar, si acaso, oportunidades en este entorno complejo que nos toca vivir. Y el siguiente paso llega por propia inercia lo que es la innovación. Por lo tanto, si quieres llegar a la innovación, primero unas buenas condiciones de trabajo en su conjunto, después una actitud de mejora continua y después llegar a la innovación. Esto tienes que ir haciéndolo todo a la vez. ¿Por qué? Porque concretamente no puedes tener las mejores condiciones de trabajo y después optar una actitud de mejora continua, sino que van en paralelo. El siguiente aspecto que quiero comentar es la capacidad neotécnica. Esa capacidad concretamente que nos convierte en que mantengamos esa actitud de ir jugando, de ir probando, de no tener las cosas, ser perfeccionista, de ir probando, lanzando nuevos modelos y nuevos productos y tener esa actitud de generar espacios de oportunidad y de capacidad de ir jugando, ¿no? De ir jugando profesionalmente, o sea, tomándonos las cosas muy serias, ¿no? Pero eso se le llama un poquito capacidad neotécnica. Muy interesante. El cuarto aspecto es que este mes, recientemente, todavía estoy en ello, he diseñado un primer curso a nivel mundial. Bueno, yo no conozco ningún otro. Si existe, pues me alegraría un montón. Pero bueno, he sacado un primer curso junto con la gente de Perfil en Red que se llama Diseña... Diseña... Diseñate. Es un poco diseña tu perfil digital. Diseña tu marca. Y entonces hemos sacado a través de WhatsApp, en un grupo de amigos, concretamente un curso específico para ello. Es el primer curso que sacamos. Junto con la gente de Perfil en Red, he sacado este curso de WhatsApp. Me parece un aspecto súper innovador. Y bueno, estamos probando a ver qué tal resulta este curso y vamos sacando conclusiones. Y por último, quería comentarles un poquito cuál es la temática para este curso 2013-2014, que vamos a intentar llevar adelante desde este domingo desayuno directivo. Y va a ser básicamente el tema de la comunicación. Un amigo recientemente me ha regalado este libro, que se llama Comunicación Eficaz, porque sabía que estoy trabajando de una forma muy directa y muy efectiva, concretamente el tema de la comunicación. Y 2013-2014 va a ser un año que dedique fundamentalmente a la comunicación. El título del curso que estoy preparando para este año consiste en Comunícate Conversaciones. Va solo no solo de la comunicación personal, sino la comunicación interpersonal con otra persona, la comunicación en grupo, la comunicación en la empresa, la comunicación de la empresa hacia el exterior, la comunicación entre la persona y la propia organización, y la comunicación entre la persona y la familia, conciliación de vida laboral y vida profesional. Y también, cómo no, la comunicación de uno como ponente y como orador en un momento determinado si tiene que intervenir como tal. Entonces, vamos a hablar de la comunicación en todas sus vertientes, o por lo menos vamos a intentarlo, en las que una persona y un profesional tienen que tener en cuenta. Bueno, pues sin más, quiero despedirme de ustedes después de haber abordado estos cinco puntos que son los que hemos tratado este fin de semana en los desayunos domingo directivos, en los 3D. Despedirme diciéndoles que abajo, la parte inferior, con la que agregué todos los enlaces del asunto. Cuidaros, un saludo muy fuerte, ¿eh? Gracias.